¿Qué te parece una convocatoria de la seleccionadora? Tiro, ¿eh, Cata? ¿Os sentís obligados a ir con la selección? ¿Qué os parece la no llamada de Jenny? ¿Os quiero otra? ¿Entendéis? ¿Es para protegerla? ¿De qué? ¿Está todo bien, no? ¿No entendéis que no hay nada de qué protegerla? ¡Micro, micro, compadre! Ahora. ¿Estás muy pegado? Perdón. ¿Habéis hablado con ella? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Vosotras, cómo os sentís? Pues mal. Les teves compañías les han fet entrar per ya. Buenas, gente. Buenas tardes. Buenas tardes. No, no puede ser bueno.